y el espacio para cruzar un gol, y eso les ayudará cuando intentan salvar la relegación si, 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 si lo estoy grabando las estadísticas y los gols y esas cosas pero rápido, rápido las que pueden hacer es un gol, y cómo significativo sería tal vez el gol que verán sus estatus en la división tal vez el gol que salvará la equipo, qué un gran esfuerzo si, 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 si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!